De última hora hasta que hizo algo bien López Dóriga en vivo Deja al borde del llanto a Lili Tellez, no lo vas a poder creer ¿Quieres saber de qué se trata mi video y mi información del día de hoy? Soy Yitzel de La Vega de Noticias Y de que te escuchar esta video de información que tengo el día de hoy para ti ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Yitzel de La Vega de Noticias Y de igual manera te invito que si te gusta mi video y mi información del día de hoy Vieras a darme manita arriba De igual manera te invito que me dejes tus videos y tus comentarios Es como todos los días que yo te respondo con mucho amor, con mucho gusto, con mucho cariño Y bueno pues de esta manera al borde del llanto de Jalópez Dóriga A Lili Tellez después de una entrevista donde la señora se le presentó Para darle una entrevista porque según ella aspira a la presidencia en 2024 Bueno pues yo aquí les pregunto, ustedes déjenme en los comentarios ¿Ustedes de verdad confiarían en una persona sigamente? Como lo es Lili Tellez que es una traicionera, que es una mentirosa Que le muerde la mano a la persona que le dio de comer Déjenme en los comentarios qué es, lo que opinan al respecto Pero bueno vamos a la videoinformación principal Escuchen como de esta manera la deja López Dóriga al borde del llanto Esto sí fue una tremenda vergüenza Qué oso, vamos a escuchar a continuación Sí, no me equivoco No, 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 al contrario Ya casi, ya casi llegamos a la definición del método para la candidatura Y voy fuerte Pero a ver, están hechos, son un desastre en la oposición El otro día sale este marco cortés con que un millón de firmas Pues qué quiere que no haya, si de por sí están escasos Qué quiere que no haya ningún candidato de la oposición A mí no me gustó lo del millón de firmas, lo hice público Yo creo que va a haber un buen método Sí tengo, confío y tengo esperanza en que va a haber un buen método Yo he estado insistiendo por todas partes en que ya urge Porque vamos tarde Es que no, a ver, vamos, además van en otro planeta Y sale el otro día este impresentable de Alejandro Moreno, el presidente del PRI A decir, no, yo me voy a registrar como candidato presidencial Es que lo tienen dentro, el enemigo, los presidentes de los partidos Pero la buena la tienes tú aquí ahorita en el programa, en esta mesa Ándale, la modesta, sí Bueno, nunca he sido modesta, ¿no? Siempre lo has dicho Sé reconocer mis limitaciones y mis virtudes ¿Qué limitaciones tienes? Por ejemplo, ¿cuál te diré que no conozcas? Porque tú me conoces desde muy pequeña Me conoces desde que tenía 26 años Que fuimos a una gira a Nueva York Todavía con Carlos Aina Segortari Soy claustrofóbica, por ejemplo Bueno, pero eso no es una limitación Eso es una condición Pues sí, es una limitación Porque hay veces que tengo que usar las escaleras y no los elevadores Y me tardo un poco más en llegar En fin, pues a veces Bueno, a veces he sido ingenua O tal vez optimista de más Tan es así que le creía al peje Lo bueno es que me di cuenta Pero le creíste todo, ¿eh? Le creí Sí, tan Le creí que fui a hacer mi campaña al Senado Le creí, lo defendí, por supuesto Como millones de personas Pero ese no es un delito tampoco Yo me he dedicado A arreglar ese error que cometí ¿En qué momento Te das cuenta? ¿O en qué momento rompes? ¿O en qué momento dices hasta aquí? Me empecé a dar cuenta muy pronto Porque las cosas empezaron a cambiar muy pronto Entonces tenía conflictos con la bancada de Morena Muy fuertes antes de entrar a las sesiones Porque lo que estaban haciendo era No solo no era lo que habían ofrecido Sino lo contrario a lo que habían ofrecido Y mi momento de ruptura fue cuando El presidente saludó a la mamá del Chapo Ahí fue cuando yo dije Nada más Esto es el colmo Esto es un insulto Y todavía se atreve a hablar de su investidura Bueno, tú Que desde aquellas tierras Bueno, este encuentro se dio en Sinaloa Sí, en Badiraguato Pero pues en Sonora Tienen un tema también gravísimo De violencia de drogas Históricamente Y ahora está peor, Joaquín Por eso me da más coraje En Sonora Cuando hacíamos la campaña Cuando iba el hoy presidente a hacer campaña Y andábamos en los templetes Durazo Andrés Manuel López Obrador y yo En particular en el sur del estado En Ciudad Obregón Donde es una tragedia lo que está pasando Se ofrecía Paz Se ofrecía seguridad El resultado con Morena Es que está peor que nunca Eso es en Sonora Eso me constas Lo viví Claro que está peor que nunca En todo el país Y me parece El más grave insulto de Morena Porque llegamos ofreciendo paz Y a quien abrazó fue a los delincuentes Lo ha dicho en la mañanera Yo tengo guardado ahí Cuando ha dicho que son seres humanos Y que qué importa que voten por alguien El país no es viable así El que también tiene derechos humanos Que tiene que hacer Respetar los delincuentes Incluso ha dicho desde la mañanera Que tienen más valores familiares Hazme el favor Entonces lo tuyo con el presidente López Obrador Ya es personal ¿De tú a tú? ¿O es más que personal? No es personal No es entre él y yo Es el país Yo estoy aquí Porque necesitamos defender a la república Se puede escuchar grandilocuente O exagerado Pero no Está destruyendo a la república Y a veces el presidente Se lo toma personal Como la semana pasada Que dos veces estuvo hablando de mí En la mañanera El viernes pasado Dos La semana pasada La semana pasada A ver si se la llevan Yo me eché nueve O sea que Bueno Se la toma personal Porque efectivamente Para él es personal Porque está en riesgo El dinero que están haciendo Sus hijos Los miembros de su gabinete Y todos los cómplices De los que se rodea Él no va a dejar el poder Para mí esto es personal En el sentido De que tenemos que salir A defender a la gente En salud, educación, seguridad Y economía Estamos de la fregada La gente está sufriendo mucho Dices que el dinero Y mencionas ¿Tienes alguna evidencia De esto que me estás diciendo Del dinero que se han ganado Lo que estás apuntando De corrupción? Bueno Voy a poner un ejemplo Una Yo destaco el caso de Segalmex Porque como periodista Pues todavía Las personas confían en mí Me mandan información Me mandan fotos Mandan datos Con la confianza De que voy a guardar El anonimato Y denuncié lo de Segalmex Al inicio del sexenio Cuando estaba yo todavía En la bancada de Morena Casi me matan los de Morena Por haberlo hecho público Pero pues no me No me hacían caso En lo privado Lo tuve que publicar Si lo hubieran Atendido Cuando lo denuncié No habría crecido tanto Ese es uno De muchos ejemplos Que hay Por eso De corrupción Por eso He planteado Que en el próximo sexenio Cuando yo Si llego a la presidencia Quiero armar Un grupo Que se especialice En documentar Toda la corrupción De López Obrador Y su grupo Y en mi gobierno Vamos a defender A las víctimas Vamos a construir El caso Porque Si quiero Que enfrenten A la ley Y que queden Tras las rejas Desde el presidente Hasta López-Gatell Y muchos otros Tiene que pasar Y no es ninguna venganza Ni es mi bandera De campaña Es simplemente Una de las cosas Que tenemos que hacer A ver El otro día Dice el presidente Que sí que tú Debes ser la candidata Vamos a escucharlo Por eso Este No deben de dejar afuera Alí y Keyes Este Ya La están queriendo Hacer a un lado Este Y Lili Keyes Está muy bien posicionada En las encuestas En primer lugar Además Es muy atractivo Lo que propone Dice que si ella gana Me va a meter a la cárcel Entonces como Yo tengo Mucha gente Que simpatiza conmigo Pero también Muchos malquerientes Pues va a tener muchos votos Es buena candidata Que no la Quieran este Marginar Es Como para decir este Y bueno pues De esta manera López Obriga Parecía que era Una entrevista Donde iba a presentar Sus ideas Para aspirante A la presidencia Lo cual López Obriga Se la pasó Cuestionándola Y criticándola Como ya escucharon Hasta le dijo Si tenía evidencias De las fuertes Acusaciones Que hacía en contra Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y bueno Me siento muy bonito Dejenme en los comentarios ¿Qué opinan? No olviden darle manita arriba Yo soy Itzel De La Vega De Notivega Y bueno pues De igual manera Les invito A mi cuenta De Instagram Y TikTok Los quiero muchísimo Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos más Al ratito No se pierdan Ni de información Al rato Que va a estar Buenísima